Ha sido tradición en los últimos años en nuestro Congreso. ¿Cómo analiza usted este, cómo percibe usted que ha sido este primer año parlamentario? Bueno, sumamente malo. Yo creo que en materia de producción legislativa no encuentro nada sinceramente rescatable. Muchos se pregonan la ley de consulta, pero es una ley que no está en vigencia todavía y tiene marcos muy generales que no sé si van a beneficiar o perjudicar al país cuando se pongan en práctica. Ha habido exacerbada confrontación y utilización del escaño del presidente del Congreso para confrontar y se han creado climas de imposición de criterios desde el famoso periplo AICA para que todos hagan su stash etnopolítico social de políticos nuevos que no conocían el Perú y que terminó siendo un engaño a muchachos porque mandaron los oficios pero no es que resolvieran los problemas mínimos de AICA que son de otra índole hasta el tema de querer imponer normas como aquellas que son del paquete tributario solamente para fortalecer a una suerte de costa burocrática aprobar decretos legislativos como el 051 para aumentarse los sueldos aprobar acuerdos de mesa directiva para establecer que el 1% del personal del Congreso estamos hablando de unas 150 personas puedan ganar más que el presidente de la República sin tope alguno ese tipo de cosas el programa de gestores que era solamente para armar una suerte de red nacional la contratación de los ex parlamentarios para acomodarlos en lo que fuera o de sus familiares directos todo eso para mí ha asignado un año mal manejado y si encima le ponemos el tema del comeoro, la roba cable y los 40 casos que todavía están en la Comisión de Ética 12 de los cuales tienen recomendación de suspensión de 120 días y algunos de acusación constitucional entonces tendré que decir pues que lamentablemente no se ha podido hacer en el Congreso mayor trabajo político ni de consenso para encontrar leyes buenas o sea reformas al Estado encontrar el tema de seguridad ciudadana que se ha tenido de lado temas que tengan que ver con estos conflictos medioambientales en los cuales el Congreso parece de costado bueno, esas cosas yo quería ir desglosando su respuesta en algunos puntos específicos que usted ha mencionado quería profundizar en ellos el primero es el presidente del Congreso el señor Abogatás el señor Abogatás ha sido criticado desde todos los flancos salvo obviamente su partido pero especialmente el partido aprista y la bancada de concertación parlamentaria ha sido muy crítica con el manejo del presidente del Congreso y él mismo en una entrevista hoy en Diario 16 reconoce todos los roces que ha tenido sobre todo con su compañero Javier Velázquez y con el congresista Bruce ¿por qué los niveles de confrontación con Abogatás han sido tan altos y sobre todo con su bancada? bueno, lo que pasa es que él ha tenido, como han tenido muchos parlamentarios todavía una inercia demasiado fija en el tema del anterior gobierno para ellos el anterior gobierno sigue siendo el sumum de su trabajo político el grueso de las comisiones no solo la famosa megacomisión la comisión de fiscalización la de transporte la de educación hasta la de pueblos andinos y amazónicos se han dado a investigar temas del gobierno anterior la de fiscalización muy poco fiscaliza al gobierno actual todo es gobierno anterior han investigado seguro social, registros públicos banco de materiales es decir, una pelea por a ver qué cosa agarran del gobierno anterior sin embargo hay cosas del gobierno anterior que deben investigarse también usted no lo podrá negar o sea, finalmente ninguna de ellas nos hemos opuesto en varias incluso en la comisión de fiscalización yo he votado a favor de los informes lo que estoy haciendo es dar una respuesta a tu pregunta de que ¿por qué es que hay este tipo de confrontación? porque evidentemente hay una dirección de apuntar a quienes representamos al gobierno anterior entonces hemos sido focalizados y como no somos ni mancos ni cojos ni mudos y sabemos responder entonces se genera pugnacidad y tiene además la pericia parlamentaria de muchos años y el manejo que les da haber sido gobierno dos veces sí, pero no es solo pericia parlamentaria yo creo que es materia gris también porque Daniel Aguataya tiene 5 años en el parlamento no me vas a decir que en 5 años no aprendes ¿no? Isla que va a ser elegido tiene 5 años ya en el parlamento o sea ellos también tienen ellos tienen 16 de los 25 reelectos ellos tienen 16 reelegidos nosotros los 4 los 6 miembros de la concertación parlamentaria somos reelegidos o sea eso nos da experiencia pero tampoco podemos decir que son todos unos bisoñitos porque también hay bastantes reelegidos del otro lado Abugatás, Lescano, Isla, Otaro han sido reelegidos pero parece que no les gusta pues no aprenden no cultivan las cosas no tienen la prolegidad de saber que la política tiene una serie de variables y se descuidan y nosotros aparecemos con mejores polemistas mejores, más pugnaces en nuestros criterios y se ve esta pelea entonces muchos dicen este Velázquez y Mulder son dos nomás pero parece que fuesen más bueno pero eso es por justamente el espacio que ellos nos abren por focalizar todas las cosas desde el gobierno anterior pero curiosamente en el congreso anterior Bruce en el primer y segundo año era este era un solo parlamentario porque Weisman prácticamente no contaba y les daba bastante peleas a ustedes por eso digo entonces no era un tema de experiencia sino de inteligencia y capacidad Bruce era un parlamentario al que nosotros también polemizábamos mucho con él pero terminó siendo expulsado de Perú posible en el momento en que estábamos formando las bancas y sin que haya ningún tipo de connivencia ideológica doctrinaria ni claudicación mutua de puntos de vista él integra ahora la concentración parlamentaria y encima ha sido el vocero y hemos tenido un estupendo trabajo de coordinación o sea que está ahí pues la experiencia parlamentaria y creo que eso tiene un valor sobre todo si seguimos teniendo la propensión en el Perú de formar